Llegaba Peña sonriente a donde había un fandango Decía no soy valiente ni me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes pero no vengo a buscarlos Aquí en mi pueblo y sus ranchos donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido rajarme Me gustan las coleaderas, las carreras de caballos Me gusta usar chaparreras y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera, por Dios santo que no fallo Tengo fama de bandido, pero jamás he robado Dicen que soy asesino porque varios he matado He rifado mi destino, gracias a Dios he ganado Así he pasado mis años y el tiempo no guarda nada Aquellos tiempos extraños, hoy veo mi vida cambiada Ya no me achacan mal daños, porque soy de la cordada Solo guardo de mi vallo Una montura plateada Conmigo siempre he llevado una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo como antes yo me paseaba Deseo montar a caballo como antes yo me paseaba ¡Suscríbete al canal! Gracias.